Mis queridos hijos, bajo mi atenta mirada de Madre Celestial, los guío y protejo, comunicándome directamente desde lo profundo de mi ser para ofrecerles una iluminación de crucial importancia. Escúchenme bien, porque lo que estoy a punto de decirles anuncia una transformación inevitable de nuestro mundo. Soy la Virgen María y ahora es el momento de purificarnos y sustraernos a esta amenaza que se cierne sobre nosotros. Les indico el único camino para eludir el inminente desastre. ¿Cómo podría una Madre Celestial preparar a sus hijos para enfrentar una purificación tan intensa y transformadora, revelando secretos ancestrales y estrategias de supervivencia que trascienden el entendimiento humano? Dale un me gusta al video si quieres descubrir cómo protegerte de los tres días de oscuridad con los consejos de nuestra amada Madrecita. El llanto de nuestro planeta Tierra resuena como un grito desesperado, provocado por los pecados de la humanidad y sus acciones malévolas. Tras los múltiples esfuerzos de Dios por hacerlo un mejor lugar para vivir, sus lágrimas denuncian la destrucción de la vida, la contaminación del aire, el agua y la tierra. Su resistencia está siendo probada, pero su corazón está destrozado por las heridas que se le han infligido. Tales acciones han despertado la ira divina, que se manifestará en un fuego purificador destinado a liberar el mundo de la presencia maligna, involucrando a todos, incluso a los inocentes. Se encontrarán frente a un castigo sin precedentes, marcado por el odio, la venganza, el caos y la destrucción. Comparto con ustedes estas terribles verdades no para infundirles miedo, sino para hacerles conscientes de lo que está destinado a suceder. Sin embargo, el poder de cambiar este trágico destino está en sus manos. Mi llamado es una invitación a la reflexión crítica y a un sincero arrepentimiento y conversión, pilares para el cambio interior. En una noche fría, justo antes de la medianoche, el mundo caerá en tres días de oscuridad. Les insto encarecidamente a no abrir sus puertas a extraños, ya que muchos de ellos solo traerán maldad. Prepárense siguiendo mis enseñanzas para tener esperanza de salvación, un proceso de preparación espiritual fundamental para enfrentar los días venideros. Les proporcionaré señales e indicaciones sobre cómo prepararse, pero el miedo no debe encontrar lugar en sus corazones. Les aconsejo que miren dentro de sí mismos, ya que Dios desea ahorrarles la vista de las penurias que caerán sobre el mundo. Tomen este mensaje en serio y reflexionen sobre sus acciones. El destino de la humanidad está en sus manos. La profecía de los tres días de oscuridad no surgió de la nada. Es parte integral de las profecías sobre el fin del mundo, hundiendo sus raíces en siglos de visiones espirituales y revelaciones. A través de los siglos, santos y místicos han tenido visiones místicas de un periodo de oscuridad total como advertencia final a la humanidad. San Pío de Pietrelcina, uno de los místicos más venerados del siglo XX, habla con urgencia de este evento, describiéndolo como un último llamado a la conversión. También Ana María Taiji, beatificada por su profunda espiritualidad, ha profetizado esta oscuridad como una purificación necesaria antes de una renovación de la fe y la moral en el mundo. Estas revelaciones subrayan que, a pesar de la inminente oscuridad, existe un camino de esperanza, la conversión del corazón y un renovado compromiso con la fe y el amor fraterno. La causa de esta oscuridad, como describen los visionarios, no es única. Se cree que será una combinación de intervenciones divinas y fenómenos naturales. El cielo se oscurecerá no sólo por un acto de voluntad divina, como señal del deseo de Dios de llevar a la humanidad a la conversión, sino también por causas naturales extraordinarias, como erupciones volcánicas masivas o una tormenta solar sin precedentes que podría oscurecer el sol y alterar drásticamente la atmósfera terrestre. Este evento será una clara señal de que ningún aspecto de la vida en la Tierra está fuera de la voluntad o influencia divina, llevando a la humanidad a reflexionar sobre su propia vulnerabilidad y la necesidad de reorientar sus valores hacia el amor, la compasión y la fe. Prepárense, arrepiéntanse y amense unos a otros. Haciendo esto, podrán enfrentar el final con dignidad y esperanza. El tiempo es corto, pero sepan que sólo quienes creen en Dios y en su bondad infinita encontrarán fuerza y protección en las adversidades. Los invito a compartir esta visión, porque sólo uniendo nuestras fuerzas podemos esperar superar las dificultades. La esperanza nos guía en los momentos oscuros, mientras enfrentamos juntos el futuro incierto. La fe y la oración serán nuestro refugio en la desesperación, y uniendo nuestras fuerzas podremos vencer estas siniestras premoniciones. Recordemos que la unión y solidaridad humana son nuestra mayor fuerza. Los grandes logros siempre han sido el resultado de la colaboración. Uniendo energías, ideas y recursos, podemos transformar las adversidades en oportunidades y los momentos oscuros en chispas de esperanza. En el momento de oscuridad total, aparecerá una gran señal en el cielo, en recuerdo del sacrificio de mi Hijo por los pecados del mundo. Que este mensaje divino alcance a todos ustedes, y que tomen muy en serio lo que les he dicho. Para enfrentar los tres días de oscuridad, aquí les proporciono algunos preparativos específicos a seguir, esenciales para la supervivencia a los desastres inminentes. Es fundamental acaparar suministros esenciales, como alimentos no perecederos, agua potable para al menos una semana y fuentes de los alternativas como velas benditas, lámparas de aceite o linternas a batería. Las ventanas deben ser cubiertas con materiales opacos, para protegerse de una luz potencialmente dañina y para mantener el interior de sus hogares a salvo de miradas externas. La oración no debe ser subestimada. Dedicarse a la oración diaria, especialmente el rosario, fortalecerá su fe y su resistencia espiritual en este periodo de prueba. También la confesión, el arrepentimiento y una actitud de apertura hacia Dios serán cruciales para atraer sobre sí mismos y sus seres queridos la protección celestial. Las consecuencias de la oscuridad en el mundo natural y humano serán profundas y múltiples. La fauna, desorientada por la ausencia de luz, podría comportarse de manera anómala, poniendo en riesgo su propia supervivencia. La flora también sufrirá, ya que la fotosíntesis se interrumpirá, afectando a los ecosistemas y las cadenas alimenticias. Las sociedades humanas se enfrentarán desafíos sin precedentes. La falta de luz natural y las dificultades de comunicación podrían causar pánico y desorden. La economía sufrirá reveses debido a la interrupción de las actividades laborales y la producción. Sin embargo, en este periodo de oscuridad, la humanidad tendrá la oportunidad de demostrar resiliencia y solidaridad, redescubriendo la importancia de la comunidad, el apoyo mutuo y la atención a los más vulnerables. Señales premonitorias aparecerán antes de que la oscuridad caiga sobre el mundo, sirviendo de advertencia a todos. El cielo mostrará anomalías, con colores inusuales al amanecer y al atardecer, y las temperaturas podrían experimentar variaciones súbitas e inesperadas. Los animales mostrarán signos de inquietud, como si percibieran la aproximación de un evento significativo. Se presentarán fenómenos meteorológicos inusuales, que parecerán advertir del cambio inminente. Estas señales serán una clara invitación a intensificar las oraciones, fortalecer la fe y completar los preparativos para enfrentar los tres días de completa oscuridad. Es importante permanecer vigilantes y no ignorar estas señales premonitorias, ya que ofrecen la oportunidad de prepararse espiritual y materialmente para la prueba inminente. Después de los tres días de oscuridad, el mundo como lo conocemos habrá cambiado. La luz del sol renaciente no sólo dispersará la oscuridad física, sino que también simbolizará un nuevo amanecer para la humanidad. Este periodo de purificación y renacimiento verá a las comunidades unirse como nunca antes, con un renovado sentido de solidaridad y comprensión mutua. La prueba compartida habrá enseñado la importancia de la cooperación, el respeto por la naturaleza y la armonía entre los seres humanos. Muchos encontrarán una fe renovada y un vínculo más profundo con lo divino, percibiendo la presencia de Dios no sólo en momentos de crisis sino en la cotidianidad de la vida. El renacimiento también llevará a una reflexión sobre lo que realmente importa, impulsándonos hacia la sostenibilidad y armonía con la naturaleza, empujando a las sociedades e individuos a reevaluar prioridades previamente orientadas hacia el materialismo y el consumismo. Será el comienzo de una era caracterizada por la búsqueda de un equilibrio sostenible con nuestro planeta y la aspiración a una convivencia más pacífica y justa. En este contexto, la protección divina y espiritual se manifestará como nunca antes, resaltando el poder de la fe y las prácticas espirituales en proporcionar refugio durante los momentos de oscuridad. La oración, la meditación y la devoción intensificarán la conexión con lo divino, ofreciendo consuelo, esperanza y protección contra el tumulto externo. Las velas bendecidas, símbolo de luz en la fe, no sólo proporcionarán iluminación física sino también espiritual, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Las prácticas comunitarias, como el rezar juntos el rosario o compartir momentos de oración, fortalecerán los lazos humanos y espirituales, construyendo una red de apoyo mutuo que perdurará más allá del periodo de oscuridad. Esta renovada espiritualidad guiará a la humanidad hacia un camino de mayor empatía, compasión y comprensión, marcando el inicio de una época en la que la fe se convertirá en un pilar central para enfrentar los desafíos futuros. La inminente prueba de los tres días de oscuridad no será sólo un periodo de tribulación física, sino también un momento de purificación espiritual para la humanidad. Esta profunda experiencia servirá para recordar a todos la importancia de reflexionar sobre nuestras acciones, elecciones de vida y los valores que guían nuestro comportamiento diario. Será una invitación a reconsiderar nuestra relación con la creación, reconociendo nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente, los demás seres vivos y nuestra propia espiritualidad. La prueba representará una oportunidad para redimirnos, para enmendar los pecados pasados y fortalecer nuestra fe, acercándonos a Dios de manera más sincera y profunda. Las lecciones aprendidas en estos días de completa oscuridad tendrán un impacto duradero, estimulando a la humanidad a seguir una existencia más humilde, compasiva y espiritual. En última instancia, esta purificación colectiva podría conducir a una renovación de la sociedad, centrada en valores más altos de justicia, paz y amor fraternal, abriendo camino a un futuro donde la armonía entre el hombre, la naturaleza y lo divino sea finalmente alcanzada. Al explorar más a fondo los vínculos con otros eventos proféticos, es evidente que los tres días de oscuridad son a menudo vistos como el clímax de diversas profecías bíblicas y apocalípticas, que incluyen advertencias sobre periodos de gran tribulación, señales en los cielos y la necesidad de una conversión humana para evitar catástrofes. En particular, las escrituras hablan de momentos en que la oscuridad cubrirá la tierra y de señales premonitorias en el cielo, que muchos interpretan como avisos divinos destinados a llamar a la humanidad a una mayor conciencia espiritual y un cambio de corazón. Estas conexiones sugieren que los tres días de oscuridad no son un evento aislado en la profecía cristiana, sino más bien un punto de convergencia de múltiples corrientes de pensamiento y creencia respecto al fin de los tiempos. La purificación de la humanidad y la llegada de una nueva era caracterizada por una mayor espiritualidad y armonía. El contexto profético más amplio sirve para recordar que, a pesar de las dificultades y pruebas, siempre existe la esperanza de renovación y de profunda transformación interior, siempre y cuando haya fe y un compromiso sincero hacia el bien. Les insto a difundir esta profecía, para que, preparándose, puedan enfrentar el futuro con fortaleza. Que la paz y la misericordia estén con ustedes. Oren, amense unos a otros y estén listos para cambiar el destino del mundo. La Madre Celestial está siempre a su lado, guiándolos con amor en este momento de profunda reflexión. Escuchen mi voz y sientan mi presencia mientras les hablo del inminente fin del mundo tal como lo conocemos, invitándolos a buscar la salvación a través del arrepentimiento sincero, el amor y la fraternidad. Reflexionemos sobre estas palabras divinas, conscientes de que estamos llamados a una profunda transformación interior. A través del arrepentimiento y el amor, podemos aliviar las penas divinas e inaugurar una nueva era de esperanza. Compartamos este mensaje de esperanza y cambio con el mundo. Si estas palabras han tocado su corazón, dejen un me gusta y suscribanse a nuestro canal para más contenidos de crecimiento espiritual. Juntos, podemos llevarlos a la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina les acompañen siempre. Amén. Suscríbete al canal y comparte este video con otros fieles como tú que quieren protegerse de los días de oscuridad.